Charco Florin y Orquesta Si te sientas que estoy lejos, vas a pensar en mí, en el amor que te di Recordando los momentos cuando te hice feliz, entonces vas a sufrir Si, como lloré por ti, el día cuando te vi partir Ahora tú vas a sufrir, me traicionaste, me hiciste infeliz Y es tarde para poder volver, el tiempo no va a retroceder Si te sientas que ya no puede ser, sigue tu rumbo y te bajaré Aunque intentes olvidarme, siempre, siempre pensarás en mí Cuando sientas que estoy lejos, vas a pensar en mí, en el amor que te di Recordando los momentos cuando te hice feliz, entonces vas a sufrir Si, como lloré por ti, el día cuando te vi partir Ahora tú vas a sufrir, me traicionaste, me hiciste infeliz Y es tarde para poder volver, el tiempo no va a retroceder No insistas que ya no puede ser, sigue tu rumbo y te bajaré Si, como lloré por ti, el día cuando te vi partir Ahora tú vas a sufrir, me traicionaste, me hiciste infeliz Y es tarde para poder volver, el tiempo no va a retroceder No insistas que ya no puede ser, sigue tu rumbo y te bajaré Y es tarde para poder volver, el tiempo no va a retroceder Gracias por ver el video